Cuando se dijo que faltaba en los placeres de mar Si no encontraba un amigo que me pudiera ayudar Si no encontraba un amigo que me pudiera ayudar En mi vida y samaritanos Pude llevarte al sol Nunca vencieron mis penas De mi poder corazón Pude vendaron mi alma De mi que me traerá Donde vendré la oferta De la gente de este mar Pecadoras tormentado Tengo el mismo hacia la luz Donde vendré la oferta De mi poder Para dar de la mano Donde vendré la oferta 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 ¡Gracias!